muy buenas a todos bienvenidos a survival jago bienvenidos a mi canal como veis estamos en destiny estaba mirando las hazañas y demás y no sé si os acordáis que nos dieron esto vale esto es para tener la rama de vacío vale tenemos una de juego pues esto hay que hacer un par de cosas con aquí afinar tus habilidades perdidas derrotando enemigos y huyendo junto a otros guardianes en eventos públicos vale pues debemos hacer algún que otro evento público pero también tenemos que avanzar un poquito en la historia y demás vale tenemos dos puntos vamos a poner esto aquí vale la ponemos otra vez está así ya nos la quitamos de encima ya tenemos todo ahí puesto vale entonces que vamos a hacer pues la tierra ya está totalmente hecha tendríamos que hacer dos partidas de crisol y titán entonces la idea va si vamos a avanzar en titán vale a ver si conseguimos que salgan también eventos públicos en titán hacemos los eventos públicos para desbloquearnos la rama de vacío y no sé si hoy o mañana pues haremos alguna otra misión de crisol también y demás para dar un pillo de variedad a lo que es destino porque estoy también sea uno de sus puntos fuertes también es de la calor que dejemos abandono a ella y a los supervivientes si ahora nos vamos si nos quedáramos podríamos ayudarlos a sobrevivir sí pero si zabala realmente prepara una contraofensiva en titán poderemos salvarlos a todos sin recuperar la ciudad Bueno, a ver qué pasa Flota de la vanguardia, nave 723 aproximándose Hemos recibido vuestra señal y estamos listos para unirnos en la lucha Aquí Zabala, es demasiado tarde La colmena ha ocupado Titán Ha sido un error venir Pues que bien Comandante, estamos aquí para ayudar No, hemos perdido demasiados guardianes contra la colmena No podemos asegurar esta luna Ah, sí Hemos recuperado la luz ¿Cómo? Es imposible Comandante, ¿me permites? Aquí es Lone, subcomandante de la flota de la vanguardia Tenemos una contraofensiva que planear Para ello necesitamos esta estación en funcionamiento Hay una flota que preparar, guardianes a los que armar Y un montón de transmisiones de la legión que descifrar Tenemos que acceder al centro de control de la estación Ah, no Ahí entras tú Si realmente tienes... Tampoco todo en ruinas Envía la colmena de vuelta al infierno También hay unos pedazos de orlones que te cagas, eh Madre mía Paso que voy Vale Esto también fuera ¿Qué era este lugar? Ah, tiene una plataforma petrolífera Es una pedazo de plataforma Bastante tochita, eh Yo tengo un poco de que no veo Madre mía Estoy un poco manco, lo siento Estoy acostumbrado Con nuestro personaje así Con fusiles automáticos Aquí no nos ha llegado todavía la suerte De ser un fusil automático decente Y se dispara distinto, la verdad Pero bueno Sigamos avanzando Esto es como todo muy torcido Si os fijáis tal y como estoy apuntando O sea, está el arma torcidísima Y yo supongo será porque El sitio en el que estamos La plataforma no es que esté Precisamente, eh En línea, ¿no? O alineada, perdón Dormir Dormir Vale 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 Es que este arma es muy lenta, tío Es muy, muy lenta Vamos a ir con el subfusil, me temo Sí o sí Es que es muy lenta O sea, intentas disparar Y como va rafagadín Rafagas cortas Tengo un mal presentimiento El enempo saco el presentimiento Viento 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 Con esto vamos un poco más fluidos Al menos Al menos noto yo más fluidos La verdad Fíjate eso Vale Están todas las armas recargadas Están todas las armas recargadas Venga Aquí te espero Lo bueno es que como vienen en línea Paras Y caen casi todos Lo que necesitas es cadencia O sea, no puedes ir a rafagas La verdad es que el cuchillo de pulso ese es el peor arma que me gusta a mí llevar Voy a tener que empezar a pensar más en el arma que en el daño Pero bueno ¡Eh! ¡Mierda! Ya la he liado Ya la he liado Pues venga A ladrar un poco, tío Que estás muy Está muy sucio Madre mía Estoy pillando hoy A lo tonto Es lo que tiene Levantarse para grabar pronto Que uno todavía está Durmiendo Vale Siguiente Siguiente ¡Yepa! Cogeme eso Nos da muy poquitos engramas ¿Dónde vas tú? Vale No me terminan de convencer a estas armas Es que se va muchísimo este Pero te das un poco vacío Una cadencia que te pasas Pero una precisión que Que ni de coña Uh, este muevo Pero seguro que si hago eso Cúbrete, cúbrete Amajo Vale No le he dado ninguna A ver, que me sabe que sí Recargamos Vale Recargamos Y seguimos avanzando Tiemblo solo de pensar En el conjuro que la colmena preparaba Deberíamos hablar con Eris, Morn Necesitamos saber a qué dios de la colmena invocaban Nadie ha visto a Eris, a Ikora o a Cade Desde que cayó en la ciudad ¿Qué es esto? Ah, recoger lanzagranadas Vale A ver, 75 Fuera Fuera Y ya está Sigamos avanzando Bueno, pensé que estamos ya en la parte de arriba de la plataforma Despeja la zona para que podamos entrar Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale Un poco de vida, porque si no vamos a pillar Pega muy fuerte el caballero este, eh Y yo también pego muy fuerte cuando me caigo Lo hemos logrado, Rogue Perfecto, investigad el perímetro antes de entrar al centro de control Parece que estamos en algún tipo de criadero de la colonia Cárgatelo De aquí Masacrándoles un poquito Ah, y me estiré Pensaba que iba a le dar algún coge o algo, pero no Un sirviente estropeado Estas piezas son muy valiosas La corrosión de la colmena debe de ser malísima para los maridos, sino abandonarlas Hemos destruido el nido, vamos al centro de control Bien hecho Barre el perímetro, nos movilizaremos a tu señal No Este tío me tiene Ya hasta los mismísimos A dormir Tío Puede Toma 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 Hola. Se ha asomado ahí como... ¿Hay alguien? ¿Qué ha sido ese grupo? Vale. Por aquí, sí. Vale. Por menos. Vale. Por menos. Por menos. No, para arriba. A ver desde aquí. Vale. Perfecto. Por menos. Por menos. Ay, no llego. Eso también. Bien. Madre mía, que de peña hay aquí ahora. Me asco un poquito, se envía la caña. Vale. 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 Oh, este cubillo, eh. Amarillito. Vale. Espera. Oh, mira, ahí tenemos un fusil, debemos cambiarlo cuanto antes. Espera. Vale. Vale. Slow, comandante, está hecho. Tendrá menos potencia, pero lo prefiero. Vale. Vale. A ver, que nos han dado. No, este es peor, perdón. Nada. Vale. Vale. y a ver ah, es peor nos estamos acercando a la plataforma de aterrizaje sube y saluda vale, voy entiendo que será por aquí ahí no había mucho más mucho camino está un poco destrozado no podía creerlo si tú has podido recuperar la luz quizá haya esperanza para todos nuestro número sigue cayendo ya no podemos protegernos mucho menos a los refugiados y sin nuestra luz ¿acaso seguimos siendo guardianes? comandante no aguantaremos mucho sin esos generadores tenemos conversores energéticos pero gracias a la colmena necesitan atención podemos ocuparnos de eso sí sé que podéis pues mira que tenemos que no sé hacer algo aquí ponerles luces cosas yo supongo no sé vale esto aún no ha terminado ahora que estamos en el centro de control tenemos que ponerlo en marcha para poder ocuparnos de nuestra flota Zabala dice que te has ofrecido a hacerlo yo dirigiré la misión la contramaestre Holiday se ocupará del soporte técnico es muy sencillo entras activas un interruptor y sales es lo un hace que todo parezca sencillo ¿no te parece? vale estoy ya en volamos tío más o menos ¿te hemos atraído a los caídos aquí? no esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra vale ¿y? ¿y qué es que? ¿dónde se ha escapado? que no he visto vale menos voy a hacer una cosilla sin ajustes y es que el brillo creo que está alto porque es que o sea el puente este brillaba como si fuese el arco iris tío si notáis que baja mucho y tal me decís si subo un poco de brillo pero es que se veía raro Holiday prepárate para despegar necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro ah no bueno mi nave sufrió muchos daños durante la evacuación serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento genial genial sal aPEX sal aPEX sal aPEX al se sino En breve subiremos de nivel Cójame esta onda, Mac Vemos los conversores de ondas energéticas desde aquí ¿Qué son eso? Toma ya Me la haganza el guay Es lo que tiene que tener que conectarme por internet a la Xbox, gente Que a veces le pegan lagazos tochos Y no sé por qué ¿Por qué no se abre esto? Tengo que hacer aquí algo Ah, mira, sí Accediendo a los sistemas Algunos pistones se están moviendo, pero todavía no hay luz Algo ha salido mal Los pistones deben estar trabados Lo siento Vas a tener que salir y apañar una solución alternativa Vale Luz Mezcotillas aquí Ahí Ah, mira, ya hemos... Perfecto Una gravilla verde Y a ver Veo por ahí algo en el suelo que Pum, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pum Ah, toma pues hago todo Me encanta eso de que planten tantas lucecitas O sea, yo me pregunto en serio ¿Cómo lo habrán hecho? Sin que les estoy ni bajo una Ahí O con poniéndolas en orden Al final Algunas tienes que cruzar para que no lleguen Madre mía, ¿cómo se me va? Lo que sí está guay es que tienes 700 balas, ¿sabes? O sea, que tienes aquí para un pecho Vale Recargamos, seguimos alertando Me están bombardeando de arriba y no los veía, tío Lo que faltaban por venirse a la fiesta, tío Venga, siguiente Vale ¿Has oído eso? Sí Me preocupa más, eh Allí Bueno, vaya puntería que tiene ese, ¿no? Vale Fuera Fuera, fuera Vale Hemos llegado a las plataformas del conversor Vale Encuentra los pistones inactivos Averigua que los está grabando Cuando vuelvan a moverse podremos continuar Pues sí que he saltado, sí Vale 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 No tenemos rumbo Parece que tienes que seguir limpiando Mira que está allá arriba Dale ate Vale Vale Vale, ahora vamos para allá otra vez. Y ahora, para acá, vale. Vale. Voy a la cabeza. ¿Dónde está? Último pistón limpio. El centro de control sigue a oscuras, así que los pistones no son el problema. Tendremos que toquetear los fusibles. Mira en la plataforma central, todo pasa por ahí. Vale, a ver, vamos a ver, ¿podemos ponernos algo ya? Sí. Golpea un enemigo en esta habilidad, copa cuerpo para quemarla y aumentar temperamentalmente el movimiento y la obesidad de recarga. Vale, no está mal. Vale. Activa en el aire para descender rápidamente y restaurar la salud. Al activar la volada, descender provoca daño explosivo. Oh, guay, guay, guay. Vamos a pillar este entonces, eh. Vale, vale, vale. A ver. Pues sigamos. Vamos. Se supone que ahora si le pegamos a uno con el puño explotan. Vamos. A ver. Acá está. Vale. A ver. Vale. A ver. Vale. Vale. Tenemos un pequeño punto más. Y es que arrechazamos con las manos. Y es que arrechazamos con las manos. Vamos a ver. A ver. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¡Suscríbete al canal! 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 Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero Cuando los enemigos atacaron Levantamos una muralla que resistió siglos Pero las murallas ya no bastan El enemigo tiene nuestro hogar Y nuestra luz Y ahora también amenaza nuestra existencia Atacaremos sin piedad su... Omnipotente ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala, espera Si esperamos, morimos Pero si atacamos, quizá... Recuperemos nuestro hogar, la luz, la esperanza O moriremos en el intento Ahora... Necesito a mi escuadra Necesito a Ikora y a Cade Concéntrate y habla conmigo Perdimos a dos más en los túneles, la vez Hay que dar nuevas órdenes No, no Un saludo Nadie No Nada Claro No 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 ¡Gracias!